En primer lugar queremos volver a poner el foco en la realidad que están sufriendo todos los catalanes y es que ven una parálisis institucional, una parálisis política y una situación de incertidumbre que ya se alarga desde hace demasiado tiempo. Cataluña no puede estar bloqueada por un fugado de la justicia ni tampoco por un presidente del Parlamento que actúa como el abogado del fugado de la justicia. Necesitamos ponernos a trabajar ya, necesitamos que los partidos independentistas acepten con realismo que han fracasado, que no les ha salido bien el procés, que el procesismo ya no da más de sí. Y como ya hemos dicho muchas veces, basta ya de bloqueo, basta ya de parálisis, basta ya de incertidumbre, basta ya de que Cataluña esté colgada esperando cuáles son las últimas peleas entre Esquerra Republicana y Convergencia. Por tanto vamos a hacer dos peticiones. La primera, nada nuevo, pero volvemos a pedir al presidente que inicie una nueva ronda de contactos porque eso significará que ha aceptado lo que dice el Tribunal Constitucional y que ha aceptado lo que dice el sentido común, que es que no puede seguir proponiendo a Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat porque él es el primero que sabe que Puigdemont no va a volver a ser presidente de la Generalitat. Además, hacemos valer también lo que dice el propio informe de los letrados, que dice que el que puede desbloquear esta situación, quien tiene en sus manos desbloquear esta situación, es el propio presidente del Parlamento. Por tanto, el señor Turrén como presidente del Parlamento no puede seguir mirando para otro lado, no puede seguir actuando como el defensor de Puigdemont y no puede seguir bloqueando el Parlamento. Puigdemont tiene que iniciar inmediatamente una nueva ronda de contactos para desbloquear la situación y para que todo el mundo entienda que Puigdemont no puede volver a ser presidente de la Generalitat. Si el señor Turrén en los próximos días no lo hace, si no anuncia que desconvoca al Pleno de Puigdemont, si no anuncia que evidentemente renuncia a mantener bloqueada Cataluña por un fugado de la justicia como es Puigdemont, nosotros vamos a pedir un Pleno extraordinario para los próximos días en Cataluña. Será un Pleno del desbloqueo, un Pleno extraordinario sobre la incertidumbre política y sobre la situación de incertidumbre política que estamos viviendo en Cataluña. Como ustedes saben, Ciudadanos tiene la mayoría suficiente, tienen los diputados suficientes en el Parlamento como para poder instar a la Cámara a que se celebre un Pleno y sobre todo lo vamos a hacer por un motivo, porque los catalanes se merecen saber cuáles son los tejemanejes de Esquerra Republicana y Convergencia. Queremos transparencia y no hay mejor manera de dar transparencia en una situación como esta que ir todos al Pleno del Parlamento a exponer y poner las cartas sobre la mesa para exponer cuál es el planteamiento de cada partido político. Si el señor Turrén no abre inmediatamente una nueva ronda de contactos y eso significa obviamente que renuncia a seguir bloqueando el Parlamento a causa de Puigdemont ni un fugado de la justicia, vamos a exigir la celebración del Pleno del desbloqueo, del Pleno de la transparencia, el Pleno para saber qué es lo que propone cada partido político y un Pleno que sirva como herramienta para paralizar esta situación y para abrir una nueva etapa política en Cataluña en la que empecemos a pensar de una vez por todas en los problemas reales. El futuro de Cataluña no puede estar pendiente de las peleas internas y de las luchas en los despachos entre Esquerra Republicana y Convergencia. Todos los catalanes tienen derecho a saber en un Pleno y conocer con transparencia qué es lo que propone cada partido y, evidentemente, ponernos a trabajar, a trabajar por los problemas reales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!